hola gente bienvenidos a un nuevo video de motor sport planet vamos a hablar el día de hoy de ferrari ya que bueno un fin de semana complicado por ahí el peor fin de semana del año para la escudería de manuelo tuvo en el gran premio de china y vamos a estar pensando qué es lo que dijeron sus pilotos al respecto y también qué es lo que espera de cara a miami ya que se adelantan las primeras actualizaciones de la escudería ferrari de cara a lo que va a ser el desarrollo en esta temporada y van a estar llegando en la siguiente carrera así que vamos a estar detallando qué hay detrás antes de invito a suscribirte al canal es como like activa esa campanita si no te parece nada y ya nos metemos de lleno con la situación durante el gran premio de china es la primera vez en la temporada que ferrari se baja del podio con uno de sus dos pilotos ya que terminó primero mayor tappen segundo london orris y tercero sergio pérez se conformaron con la cuarta y quinta posición de leclerc y carlos sainz y la verdad que fue un fin de semana complicado no sólo en la carrera en la sprint en clasificación obviamente charles leclerc dice que no entiende porque ferrari no tuvo un ritmo competitivo con los neumáticos sobre todo los neumáticos duros de cara al gran premio de china y eso no le permitió poder unirse a esa batalla por el podio para mí tuvo que ver obviamente con la gestión de ese neumáticos sabemos que a ferrari por él la gestión del neumático duro es lo que más le cuesta y a esto se sumó las bajas temperaturas durante todo el fin de semana en el gran premio de china sabemos que ferrari tiene problemas con las temperaturas el sf 24 rinde mejor cuando hay temperaturas altas incluso no sólo el ritmo de carrera sino la velocidad una vuelta sabemos que le complica mucho porque además no puede poner el neumático la ventana óptima que incluso la ventana hoy en día de este monoplaza para la gestión del neumático es una ventana que es bastante pequeña comparada con otras temporadas obviamente quieren pasar página a los pilotos y dejar atrás el mal sabor de lo que pasó el fin de semana de china con como dijimos no sólo eso sino que tuvieron por ahí lo que fue su primer encontronazo en pista también no recordemos durante la sprint entre los dos pilotos que llegaron a contactarse después en alargar el gran premio también leclerc lo deja sin pista a carlosain prácticamente en la curva 1 y ahí aprovecharon tanto el has de nico hulgenberg como yo razzle para superarlo y le terminó costando un poquito también después en la carrera de cara a lo que se viene esperan que adelantar las actualizaciones al gran premio de miami donde las van a llevar ya que es primero estaban programadas para la cita del gran premio de emilia romagna les puede hacer dar un pasito adelante y es lo que dice leclerc creo que la mejora de miami debería ayudarnos eso es lo que hay que centrarse ahora marcará la dirección que tomemos esa temporada así que es importante que lo hagamos bien también obviamente están muy confiados de cara a miami porque su circuito es completamente opuesto a china sobre todo de cara al tema de las temperaturas sólo puede venir muy bien a ferrari incluso sainz lo había dicho no que esperaba que de las próximas carreras la que mejor les podía ir era el gran premio de miami y justamente sainz hablando de esta disputa no que hubo durante el fin de semana dijo no que ha sido una carrera un poquito loca que lo que hicieron la salida les terminó costando tanto a él como a charles uno o dos posiciones y eso le costó después en el ritmo de carrera que estaba lejos de red bull durante el fin de semana así que las actualizaciones eran importantes en lugares como australia le va relativamente bien pero red bull introdujo algunas actualizaciones en japón y han dado un efecto y han dado un paso adelante que se vio reflejado en pista por otro lado va a ser cuando se le consultó sobre este encontrándose que han tenido sus pilotos en pista restó importancia no dijo que ya lo habían discutido que no hay ningún problema y que esto va a seguir adelante pero es la primera vez creo en la temporada en la que se los ve a los pilotos realmente ser de más agresivos entre sí no yo creo que durante el fin de semana en la sprint como lo analizamos no la mañana se excedió sainz dejándolo sin pista leclerc que no horquilla y el otro día me parece que leclerc se la devolvió una alargada no cuando lo deja sin pista también así que veremos cómo continúa la situación ferrari necesita que esto no escale sabemos que leclerc va a ser el piloto que continúe 6 el piloto que se va de la escudería se juega a su futuro también de cara a buscar un buen contrato en el próximo año y él quiere irse de ferrari venciendo a charles clare que por ahora el inicio temporal lo ha hecho pero es la primera me parece en el año que leclerc lo supera en un fin de semana como ha sido este además bueno tiene el primer error grave por ahí sainz como pasó en la clasificación del día sábado en el cual tuvo mucha suerte me parece de no destrozar su monoplasia y poder llegar a cual y tres pero sin dudas para mí el fin de semana más flojo de la escudería de manuelo y esperemos lo puedan revertir de cara a lo que se viene justamente en el fin de semana de miami ya que bueno fueron superados por el maglaren del ando norris que maglaren no se lo esperaba y así todo tuvo un ritmo fenomenal sobre todo marcó una diferencia como dijimos en la gestión del neumático duro que es lo que más le termina costando a la escudería de maranero sobre todo como digo cuando hay bajas temperaturas en cuanto al otro tema que voy a hablar me voy a hablar un poquito del nuevo sistema de puntos que se está analizando para la temporada 2025 así según se reveló durante el fin de semana del gran premio china los equipos fórmula 1 van a discutir con la fiel y la fom la idea de revisar el sistema de puntos para 2025 y ofrecer recompensas hasta el décimo segundo puesto recordemos que hoy en día se reparten puntos hasta la décima posición y la diferencia que entre los cinco primeros equipos y los cinco últimos equipos está afectando por ahí a que los pequeños equipos no puedan sumar puntos y se está barajando la posibilidad de cambiarlo la actual asignación de puntos para las siete primeras posiciones se va a mantener sin cambios y el cambio se va a realizar a partir de la octava posición ya que cómo cambiaría bueno que el octavo puesto en vez de pasar a ganar cuatro puntos va a ganar cinco el noveno en vez de ganar dos puntos va a ganar cuatro el décimo en vez de ganar un punto va a ganar tres y un décimo y décimo segundo van a ganar dos puntos y un punto respectivamente entonces esta reorganización que se ha planteado se espera que no afecte a los equipos punteros desde el punto de vista competitivo y además se va a significar creo yo la posibilidad de que los pequeños equipos terminen luchando por algo durante un fin de semana porque bueno como sabemos si no pasa nada adelante prácticamente los equipos de detrás terminan luchando por justamente por nada y esperando que pase algo delante para poder sumar un puntito que bueno realmente en cuanto a esto me parece que acá están nivelando un poquito hacia abajo no como tiende a ser la fórmula 1 últimamente en cuanto a esto me parece que sería algo a ver no veo nada negativo por este lado no son tres puntos más que se agregan como digo para los equipos de la parte de atrás de la pareja puede significar mucho y puede significar e incluso que lleguen a un fin de semana con otra mentalidad no prácticamente luchando por esas decimos primera y decimos segunda posición que prácticamente van a valer algo y pueden terminar cambiando bueno la cuenta a fin de año no en cuanto a esto se espera que se pueda modificar de cara a 2025 yo creo que también esto puede ser bueno de cara al futuro a qué me refiero si realmente se da la posibilidad de que ingrese en un décimo equipo ya si tenemos 22 autos y que sumen 12 autos realmente creo que puede ser algo interesante también de cara a lo que se viene si logra entrar andeti como un equipo nuevo que es lo que se está barajando de la posibilidad más adelante lo cual veo cada vez más complicado porque me parece que con el nuevo acuerdo de la concordia van a blindar la posibilidad de ingresar un nuevo equipo pero esto se va a estar batallando entre la fía entre la fórmula 1 se va a estar no sé si batallando sino analizando y lo más probable es que se pueda dar esta posibilidad de que a partir de ahora sumen el undécimo y el décimo segundo puesto para sobre todo como dijimos los equipos pequeños que van a tener una mejor oportunidad de batallar por algo como digo y que a los equipos de adelante no termina afectando nada porque las primeras siete posiciones van a seguir sumando de la misma manera obviamente sabemos que esto para la fía es más dinero a final de temporada porque porque sabemos que por cada punto ganado cada equipo al siguiente año tiene que pagar miles de dólares para poder reinscribirse que el equipo red bull con todos los puntos que ganó la temporada 2023 pagó arriba de un millón y medio de dólares para inscribirse entonces quieras o no esto termina siendo también lucrativo para la fía el tema repetir tres puntitos más por carrera cierro por acá con este vídeo dejarme en comentarios qué opinas suscríbete al canal deja me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motores por planet adiós